PP Noticias en estos momentos. Doctor Abanto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, ha salido usted en libertad el día de hoy. ¿Cómo calificar esta experiencia? Yo sé que es una situación bastante dura, pero además de los fundamentos que se presentaron para la prisión preventiva, los que permitieron más bien la apelación y la revocatoria de esta prisión preventiva. Creo que la resolución de la sala es sumamente expresiva de la ligereza y la irresponsabilidad con que se han manejado tanto el Ministerio Público como el Juez de Investigación Preparatoria. Pero además quiero hacer constar la perversa actuación de la dictadura al agravar la condición carcelaria de todos y cada uno de los árbitros que fuimos injustamente privados de nuestra libertad. Si ustedes se fijan, el juez únicamente nos había impuesto la prisión por el supuesto delito de cohecho pasivo específico que no justificaba que nos ingresaran a un penal de máxima seguridad con un régimen cerrado especial que originó que durante los primeros tres días tuviéramos encierros de 24 horas. Tengo que reconocer también aquí la humanidad que ha tenido el personal penitenciario de Ancón, que contradice la actuación perversa que se ha manejado desde las altas esferas del poder y desde la presidencia del INPE. Perdón, usted está diciendo una actuación lamentable de la dictadura. ¿Está hablando acerca de influencias del gobierno en la situación de los abogados en su caso y de los otros siete que han salido y de los que quedan todavía con prisión preventiva? Vamos a ser muy claros, Carlos. Aquí las cosas tienen que decirse como tienen que decirse. Cuando en enero de este año el ocupante precario de Palacio de Gobierno abandonó la juramentación del señor Bolsonaro para venir a defender a sus fiscales nos hizo saber a todos que aquí lo que no hay es separación de poder. Ya. O sea, por eso le pregunto. ¿Para usted hay influencia del gobierno? ¿El gobierno ha metido la mano en la labor de los árbitros? Para mí, sin ninguna duda. ¿Y cómo? Hemos sido usados como un juego pirotécnico para poder cubrir la entrega de 524 millones de soles por parte del gobierno a Odebrecht. Bueno, ¿y quiénes son los que han operado para usted esta intromisión? En concreto. Hoy no lo sabremos. Hoy no lo sabemos. Pero yo le permito, me permito recordarle que antes del año 2000 todo el mundo creía que eran teorías conspirativas hasta que se descubrió todo lo que había ocurrido. Así como entonces se revelaron las cosas hoy se revelarán también. Pero usted habla de una especie de conspiración. Por eso le pregunto que sea más específico en esto, más claro. Yo lo que estoy diciendo con toda claridad es que en mi opinión no puede negarse la intervención y la interferencia del Poder Ejecutivo en la actuación de cierto sector del Ministerio Público que se dedica a perseguir no solo a abogados que confrontan estas actuaciones sino que además expresan críticas a un gobierno que ha destruido sus credenciales de legitimidad. Bueno, ¿y quiénes son los que integran ese sector del Ministerio Público? Que los persigue. El trabajo del periodismo, señor Villarreal. Pero no le quepa duda que... No, no, no. Escúcheme, Carlos. ¿Sabe quiénes son? A aquellos que fueron defendidos por el Ejecutivo. A ver. El que tenga ojos de ver, que vea y el que tenga oídos de ir, que oiga. Los fiscales del equipo de Lavallato. Usted lo ha dicho, ¿no yo? No, le pregunto. Porque si usted me dice algo, dígamelo completo. Se lo estoy diciendo claramente, Carlos. Sin medias tintas. ¿A quién defendió el presidente de facto? ¿A quién de los fiscales defendió el presidente de facto? Ya, Rafael Vélez y José Domingo Pérez. Ok, muchas gracias. Ya me entendió. Bueno, a ver. Últimamente han habido una serie de decisiones que han revocado prisiones preventivas. El caso de usted y de los otros árbitros es uno de ellos. Con relación también a las investigaciones del caso Lavallato. ¿Qué cree usted que debe pasar con ellos? Después de toda esta situación. El caso Keiko Fujimori, un golpe en contra. El caso de ustedes, un golpe en contra. Derrota. El caso de Pedro Chávarri también. Así que, ¿cómo queda este equipo de fiscales a su criterio? Lo que yo espero es que finalmente en el Perú se restablezca el Estado de Derecho. Junto con el Estado de Derecho debe venir una actuación ajustada a la ley de parte del Ministerio Público y no al servicio de intereses políticos y de grupos ideológicos. Espero también que el Poder Judicial mantenga, por lo menos en sus instancias superiores, estas muestras de independencia y de autonomía, que no se ven en otras instancias inferiores. Doctor, usted obviamente ejerció la defensa de Jaime Yoshiyama, involucrado en el tema de fuerza. Sigo ejerciéndola. ¿Podrá seguir ejerciéndola? Yo entiendo que usted tiene una serie de medidas restrictivas. No sé cómo puede afectar esto, su labor de defensa en el caso Yoshiyama. Ahí sí prefiero escucharlo a usted y que lo explique también a la teleaudiencia. Todas las restricciones que me han puesto están en relación al caso que me ocupa a mí, al caso que me han creado. No tengo ninguna restricción para el ejercicio de mi profesión y las limitaciones que se me han puesto para salir del país. Con claras vistas a impedir mi participación en las diligencias a solicitud del Ministerio Público, con claras vistas a impedir mi participación en las diligencias de interrogatorio a los jerarcas de Odebrecht, estoy seguro que serán dejadas sin efecto por la Corte Suprema. Doctor, también estamos con nuestra plataforma de radio que se une a esta transmisión simultánea para escuchar sus declaraciones. Y quisiera que usted repita este punto que creo que es fundamental o medular en sus declaraciones. Esta interferencia, su criterio, del Poder Ejecutivo en el caso de los abogados que han desempeñado labor de arbitraje y en el caso suyo en concreto. ¿A qué se ha referido básicamente, por favor, para todos los que nos escuchan? Repito, también por radio. Doctor Abanto. Bueno, lamentablemente se nos ha ido la comunicación. A ver si podemos restablecerla. El doctor Humberto Abanto, abogado, que acaba de salir en libertad. Doctor Abanto. A ver si está con nosotros. Él acaba de salir, repito, del penal. Tiene justamente acceso a la libertad luego de que se dejara sin efecto la prisión preventiva. No solamente a él, sino a otros siete abogados que desempeñaron labor de arbitraje. Ha dicho el doctor Abanto que hay una clara interferencia del Poder Ejecutivo a su criterio en este tema. Hostigamiento y, según sus propias palabras, creación de nuevos cargos. Para perjudicar su labor justamente a nivel judicial, con los procesos que él tiene. Estamos tratando de restablecer la comunicación con el doctor Humberto Abanto. Abogado, quien dice además que no tiene impedimentos para seguir ejerciendo la defensa de Jaime Yosiemma. Doctor Abanto, ¿está con nosotros? Carlos, ¿cómo está? Bueno, se nos fue la comunicación, pero yo le comunicaba a usted que estábamos con nuestra plataforma de radio también, ¿no? Y quisiera, por favor, para nuestros oyentes de radio, que repita este argumento y lo sustente en el sentido de que para usted, en todo este tema de los árbitros y en el caso suyo específicamente, hay una clara interferencia del Poder Ejecutivo. Sin ninguna duda. Si hay alguien que ha sido crítico con el gobierno, sobre todo, aún como ciudadano nativo, porque yo no tengo actuación política. Como abogado he criticado duramente las decisiones que se han tomado en este gobierno. Y además, el manifiesto y profundo desprecio que por la separación de poderes tiene este gobierno de facto. La disolución arbitraria del Congreso de la República, que aún está en debate en el Tribunal Constitucional, lo que nos permite establecer una base de falta de legitimidad de la presencia del señor Vizcarra en Palacio de Gobierno. Bueno, todas estas críticas, más la defensa enteriza que he llevado adelante de Jaime Yoshiyama, han generado la creación de este caso por parte de los fiscales favoritos del Ejecutivo. Lamentablemente, un juez prejuiciado dispuso una prisión que se agravó, siendo que había dictado la prisión preventiva por un solo cargo, remitió un oficio como si hubieran cuatro cargos, y eso originó que me ingresaran a mí y a otros ocho árbitros en un penal de máxima seguridad con régimen cerrado especial. Ya, pero ¿quiénes son los operadores, doctor, de esa manipulación o interferencia del Ejecutivo? Ya le dije con claridad, Carlos, que para mí son los mismos que fueron defendidos por Palacio de Gobierno. Bueno, recordamos el caso del presidente que retornó de un viaje para defender a los fiscales Rafael Vélez y José Domingo Pérez. ¿Se refiere usted a ellos? Así es, sin ninguna duda. Ha sido atroz y vergonzoso ver cómo la Cámara de Comercio Internacional, la International Bad Association y distintas entidades mundiales especializadas en materia de arbitraje han expresado su horror, su rechazo y su repudio por estos métodos fascistas que se han llevado adelante para privar de la libertad a los árbitros por medio de acusaciones fantasiosas recogidas por un juez despojado de toda imparcialidad. Ok. Doctor, a ver, usted ha salido con una serie de restricciones. ¿No está violando la ley al formular este tipo de declaraciones? A mí nadie me puede quitar mi libertad de expresión. Lo que la sala ha dicho es que yo no puedo dar detalles o pormenores de la investigación que se ocupa sobre mí. Yo no estoy revelando ni pormenores ni detalles. Estoy dando mi opinión a la que tengo perfecto derecho. Y si por opinar se me piensa regresar a la cárcel, yo encantado vuelvo. Para que vea en Perú qué clase de gobierno tiene. ¿Qué clase de democracia es esta, por último, que le tiene miedo a la palabra de un abogado? Doctor, si nos remitimos a los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, en un caso de comparecencias con restricciones, se deben cumplir estrictamente las siguientes reglas de conducta. Se mencionan algunas, ¿no? Y entre ellas es la prohibición de concurrir o dar información de los pormenores de la presente investigación a los medios de comunicación masivos. Todo bajo percibimiento de aplicarse el artículo 287 del Código Procesal Penal. Exactamente, señor. Pero lo que yo no estoy haciendo es hablar sobre la investigación. Yo estoy a pormenores sobre la investigación. De lo que estoy hablando es de lo que excluye de los hechos y además del resultado dictado en la resolución que ha sido publicada en todos los medios de comunicación. Ahora, una persona que tiene este régimen de comparecencia con restricciones, y esto se lo pregunto como una forma de orientación al público, ¿puede brindar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación? ¿Está en la libertad eso? Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, Carlos. Lo que le repito, y usted puede leer porque las restricciones son textuales. Ajá. Pormenores sobre la investigación a los medios de comunicación masivos. Ya. ¿Qué pormenores de mi investigación he dado yo? Ok. Bueno, doctor Abanto, yo le agradezco mucho por su...